Podrían traer a los cuatro jinetes del apocalipsis por lo que a mí respecta. Eso no cambia nada. Walad Viral es un caballo superior de sangre azul. Da lo mismo a quien lleve encima. Tiene que herencia irse a la izquierda, Georgie, y vuela como un maldito avión. Pero tal vez necesite ayuda. Sepáralo de la barandilla antes de la curva. Como hiciste en la copa de oro. Exacto. Y necesita calentar, así que sal despacio. Y cuando quieras que corra, no uses la fusta. Solo agítala dos veces para que la oiga. Él sabrá qué hacer. Bien. Y... Nunca por la izquierda. Le pegaban por ese lado cuando era un potrillo. Ojalá corrieras tú, Johnny. Vamos. Estaré allí contigo. Estaré allí contigo. Estaré allí contigo. Estaré allí contigo. Llegan a la primera curva Sibiscuit lleva una nariz de ventaja Una cabeza Va por delante de Warren Pidal Presionándole Y sale volando Llegan a la siguiente curva ¿Quién llegará primero? Sibiscuit toma la curva antes Y vuela por la recta Al salir de la siguiente curva Sibiscuit lleva dos cuerpos de ventaja Y sigue aprenando Dos cuerpos delante de Warren Pidal Y dos cuerpos de medio Sujétalo Retelo, retelo ahora hijo Sujétalo, sujétalo Sujétalo George Vamos, vamos, vamos Y aquí viene Sibiscuit sigue llevando dos cuerpos de ventaja Vamos George Y no hagas el tonto Espero que tengas razón Red Vamos allá Calma amigo No es distra sea Johnny No es distra sea Johnny Aquí llega un guarda al final Guarda al final Sibiscuit y guarda al final Cuervo al cuerpo Al entrar en la última vuelta Tranquilo chico Tranquilo chico Tú tranquilo Eso es Sibiscuit y guarda al final Sibiscuit y guarda al final Ahora Sibiscuit Ahora guarda al final Ya que era poco amigo Sibiscuit Guarda al final Una pulpo al otro Al entrar en la última curva Hazlo Hazlo ya Vamos George Suéltalo Suéltalo Suéltale George Adiós ¡Sibiscuit Suéltalo ¡Y si mismo se venga! Sibiscuit se levanta Un cuerpo Un cuerpo y medio Una filación en atrás Sibiscuit le lleva dos cuerpos Vamos Disquuit Se levanta Una filación en atrás Sibiscuit le lleva tres cuerpos Tres y medio Sibiscuit La filación en atrás Si, sí, sí ¡Po! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! Señor, enhorabuena. 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 Gracias a todos. Lo has conseguido. ¿Cómo te sientes? Bueno, me gustaría que mi amigo Red Polar estuviera hoy aquí, en mi lugar. Gracias.